y te ya la perseguido por las chicas como que no sammy no 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 pero que también salud hermano salud bro s y s s s y s eso correcto bueno samuel el índice sergio nobel y un placer mi gente que podamos tener esta conversa con ustedes bueno nosotros normalmente te conversamos mucho somos amigos hace muchos años lo que la gente no sabe es que detrás de cámara permiso por todos estos años por el resultado frente de la cámara bueno yo me tengo antes y está bien pero bueno cuando estaba en la cámara y te ya la perseguido por las chicas no tampoco como que no sammy no no pero tú también tú también pero el punto es que nosotros hemos seguido en contacto y decidimos que bueno porque no tratar de conversar algunas cosas de conversar que esto que conversamos y decirlo de pronto o hacerlo público eso conversas privadas pero ni tan privadas lo que lo que va a ser interesante porque la gente que tal vez se acuerde de nosotros porque claro esto es para gente que se acuerda de sergio samuel sergio samuel porque no saben quién era quién exacto y los que nos parecemos para nada pero para los que se acuerden y para los que no se acuerden que no saben quiénes son pero les interesa escuchar lo bonito de esto es que don sergio novelli y el señor su servidor samuel belitti hemos tenido puntos de vista que no necesariamente coinciden sin embargo hemos tenido la capacidad por eso podemos seguir hablando aquí tranquilos después de tantos años de respetar nuestras diferencias y creo que eso es una cosa que en este momento que nos une y no nos une a nosotros pero hace mucha falta en el mundo por favor respetar las diferencias respetar incluso ideologías bueno en este caso no no son tan diferentes digo ideología política respetar las creencias que si somos totalmente no distintos porque tenemos un mismo exacto que si eso que hay que decirlo a front hoy sí claro por supuesto el señor aquí es yo soy cristiano y yo soy judío totalmente bueno pero pero creemos en un mismo dios es la clave el dios yo tengo esta fiel creencia es el mismo sí y las religiones son caminos distintos para llegar adiós totalmente de acuerdo además que tú has profundizado un poco más en ese tema en un libro maravilloso hablaremos en otro caso y en este tema religioso también vamos a hablar en otro caso pero yo quiero empezar aquí sami un poco que nosotros no conocemos como ya bien decía samuel deshace más de 30 años no sé ni yo no sé ni yo no 90 33 años yo entré en radio caracas y yo entré en 89 un año antes yo entré en febrero no un poquito después mayo el 95 de mayo yo entré en junio del 89 radio caracas televisión ahí comenzó mi historia de radio caracas y empecé como redactor pero yo no me recuerdo o sea yo me acuerdo de ti por favor amigos no recuerdo como los conocí usted recuerda sí sí bueno yo me acuerdo cuando yo supe de ti que no es cuando nos conocimos porque probablemente en ella va a hablar que nos presentó aunque claro yo de eso no me acuerdo pero yo me acuerdo si como supe yo yo entro en radio caracas como suplente de un asistente de producción del programa de marieta santana a puerta cerrada a puerta cerrada después de una historia que también contaremos un día de una vaina el balcón ya para tiramos y recibo la llamada de una amiga o sea estaba sin trabajo estaba sin trabajo acaba de votar por la ventana una oportunidad extraordinaria y pensé que había sido la estupidez de mi vida claro claro y me llama esta amiga y yo estoy en la casa por casualidad me dice mira marieta está buscando gente y yo que me la daba de gran cosota todavía este tipo es un pan de dios pero yo no sé asistente y tal porque yo trabajaba en una embajada estaba como que con los humitos pero el punto es que entro en radio caracas como suplente de un asistente de producción wow o sea el asistente el asistente y el asistente y yo era el suplente porque estaba en vacaciones ok y estoy en radio caracas que tiene una estructura muy buena si entro por recursos humanos te hacían unas pruebas psicométricas 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 como se llamaba psicóloga psicológica pero creo que el nombre es psicométrico pero que desean no 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 la verdad sabes que no me creas a mi me suena esa palabra a lo mejor estoy diciendo una gran estupidez pero mi no lo sé es la frase que me viene a la mente ok dale dale si es una brutalidad pues me van a perdonar ay que importa para eso pero bueno estas pruebas psicométricas pues si para evaluación personal esto pasó eso pasó tremenda raya para comentar el podcast esto pasó pero entonces y vean me terminan la suplencia ya llega de regreso la persona el asistente de producción fijo y recursos humanos de radio caracas me pregunta mire chico tu puedes marieta le gustó lo que hiciste esta santana tan bella yo te bendiga si no está bien y le dijo a recursos humanos que ella se quedaría conmigo como asistente de producción ok pero el curso humano me pregunta chico te interesa eso prefieres entrar a otra en la noticia que tu eres periodista ok y habían puesto vacante de redactor ok y le dije que si ok entonces entro en la redacción y tu debes recordarte porque esto es los cortijos de lourdes si claro a ver si me acuerdo verdad para los que conocen venezuela los cortijos de lourdes estaban los ruizes como una o dos cuadras más para allá creo que era una sola si si ahí estaban los cortijos de lourdes y un edificio frente a una sede de la polar que había ahí y del banco y de un banco un banco de república no era un banco provincial o sea y ahí estaba ese edificio que radio caracas lo comprobó porque la sede de radio caracas está en quinta crespos pero pusieron ahí noticias una parte de prensa y más y entro yo para allá o sea perdón ya estaba ahí digo que sí y voy a redactar por primera vez entonces tu decores que hay un pasillo claro el pasillo y entrabas a la redacción y entrabas a la redacción y entrabas a la redacción entonces imagínense una T ¿no? aquí eran dos T cuadrados en la tope de la T era la sala de redacción y la base de la T era el pasillo correcto entonces yo he entrado y a mano izquierda a menos que era a mano derecha a los dos lados pegado a la pared había una máquina así se te acuerdan una maquinita de M2 bueno eso se nos cayó la cédula ya pero no importa hay gente que ni se acuerda de la vaina yo creo que era medio pero no importa vieja pues viejita pero entonces yo me sentaba ahí y yo me acuerdo sentado ahí escribiendo una vaina Marisa de la Riaga tan bella nuestra jefa pega un grito sale yo no puede ser ah pues y te llama y ella fumaba mucho ajá me acuerdo no sé si todavía digo fumaba ella está viva dios la bendiga muy linda muy sana ahí en Caracas pero tenía un cigarrillo de la boca y te empieza a decir unas cosas ahí y ya tú era reportero o a lo mejor era redactor era redactor quizás comenzando a ser pero ya había salido exactamente ya había salido entonces yo decía coño porque en serio es menor que yo yo soy más viejo entonces yo me acuerdo que en ese momento dije coye si este muchacho puede hacer ese año también puede claro claro es lo que yo pensé en ese momento ahora yo no conocía a Noveli en ese momento solamente estamos en la misma sala y estuvimos en la misma sala mucho tiempo mucho tiempo porque yo fui redactor hasta que la vida me pero no nos hicimos amigos inmediatamente no 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 fue como reportero nos hicimos pana claro después siendo reportero pero cuando Samuel entró que es lo que yo recuerdo yo no recuerdo ese momento ni tampoco recuerdo como te conocí como tal pero si recuerdo que yo estas son cosas típicas de pero hay que contarlas pues este no es que le tenía envidia pero había como una guerrita una especie de vamos a llamarlo pique ¿no? un pique y yo decía este pana claro como bien decía un chico que estaba muchísimo más delgado era un jovencito y catire entonces le gustaba la chica y yo decía bueno pues este pana vino hacerme la competencia mía era lo que yo pensaba ¿no? sin decirle nada a nadie calladito y además que entonces estaba la competencia por ver quién iba a ser reportero porque ese era el punto ¿no? éramos redactores lo que escribía la noticia que leían los locutores entonces claro yo decía quién va el próximo reportero y recuerdo que estaba con nosotros Begoña Carabaño que era contemporánea con nosotros o es contemporánea con nosotros y Begoña fue la primera en salir a la calle como reportera como tal yo estaba como que dando mis pininos o sea dando mis primeros pasos y yo decía bueno a cualquiera de los dos le toca el momento no sé cuál de los dos tuvo la primera oportunidad yo la tuve ok ok la tuve yo pero este tú fuiste bueno es que él es y era en ese momento y todavía es un avión entonces claro en ese momento como avión el tipo supo aprovechar todo todo lo que era hacer reporterismo claro que en ese momento estábamos quizás bueno haciendo nuestros nombres claro y la verdad que uno no lo pensaba de esa forma porque para nada tú lo pensaste ¿no? o sea yo dije yo nunca me imaginé que iba a ser serio o sea yo soy Sergio Nobel toda mi vida ha sido así pero quiero decir que voy a ser el Sergio Nobel de noticias ¿no? yo estaba ahí buscando a ver que cómo uno estaba buscando como que bueno a ver cómo hago yo para salir de todo esto y que la gente me conozca y todo este cuento hasta que bueno ya como reportero fue que empezamos a darnos a conocer que yo me o sea yo como digo yo este 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 episodio que recuerdo ajá y tal vez no fue efectivamente el primero en el que te vi o te conocí pero es el primero que recuerdo ok no claro y ese que recuerdo ya tú ibas a salir para la calle era María Isabel que te pegué un grito para que te vayas ¿sabes? Marisabel es la intensa en cuanto a cómo se comunicaba ¿no? divina que maravillosa y nuestra persona que maravillosa y imagínese esa mujer oye de esos nombres de esos nombres ahorita que el nombre hay nombres a Marisabel de esos tiempos de Radio Caracas bueno uno como recuerda a muchas personas no quiero dejar por fuera a nadie pero siempre hay como personas que te marcan ¿no? y te pregunto cuáles personas te marcaron a ti yo tengo tres cuatro nombres que me marcaron cuando dice marcaron por puro para aclarar te refieres positivamente sí claro o negativo no sé de pronto ese negativo esa parte negativa te impulsó a no mejor mejor eso se lo dejamos para otro momento no 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 a lo que me refiero no negativo que te haga daño pero a lo mejor te acuerdas de un episodio que no fue grato o sea a mí me pasa tengo un par de recuerdos yo también pero vamos a buscar la parte positiva vamos a dejar la parte positiva porque eso creo que va a ser un tema para otro otro programa otro programa mira yo claro yo María Isabel la verdad estás diciendo María Isabel coincidió completamente 100% y me acuerdo con mucho cariño a Mirva Mateus Mirva que fue mi primera jefa claro y Mirva Mateus voy a echar un chisme puedo echar un chisme pobrecita sí yo creo no vale la casa hay y por allá con Alemania pero es que se lo quiero contar y Mirvita si tú nos estás viendo Mirva Mateus fue nuestra una de nuestras coordinadoras de producción ahí en Radio Caracas había coordinador de información que era María Isabel y coordinador de producción que en ese momento era Mirva después vino Sol, Vargas y vino otra gente y vino Elizabeth Cote y Elizabeth Cote que está aquí tan bello pero bueno Mirva en ese momento internet era a ver a ver a ver la cédula a ver la cédula ¿quién le recuerda esto? tiiiiiii estaban haciendo claro es que era por modem claro bueno Mirva Mateus conoce un chico de Holanda por internet claro y ese señor es hoy todavía hoy su esposo exacto bendito sean los dos tan bello tan bello a Mirva Marisabel Mirva Marisabel Elizabeth Pérez Elizabeth Pérez nuestra gerente de noticias a Elizabeth fue la que yo le dije primero que yo quería ser reportera ok ni siquiera Marisabel ah se lo dijiste se lo dije además que es que yo te digo pero ves que yo le digo que era un avión a mi nunca se me ocurrió decirle a ninguno de ellos que yo quería ser reportero pero es que yo no sé que me creía yo a mi me da pena si yo conozco un tipo hoy que era tan estúpido como yo era lo cacheteo lo cacheteo pero es que a mi nunca se me ocurrió yo creo que era demasiado gallo bueno por ahí me dicen el gallo era demasiado gallo a mi nunca se me ocurrió decirle yo quiero ser reportero no yo era como que bueno si me ven yo me acuerdo y por supuesto lo tengo que nombrar Eduardo Sapene claro pero porque 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 Sapene me vio un día yo hice una prueba no una prueba hice un sábado grabé un sábado en la calle y yo estoy ahí hice mi reportajito una cosa digamos sencilla que fue mi primer mi primer reportaje digamos como tal de un sábado porque nosotros nos sacaban los sábados como para ir de vez en cuando para pogarnos y yo estoy viendo el material todo contento viendo mi broma en una salita de edición viendo mi material todo contento y de repente veo que viene Sapene y yo decía Dios mío el vicepresidente de noticias 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 el máximo y de repente pasa por allí y yo veo que él viene y yo ay Dios mío este me va a armar o sea yo no quiero escucharlo me daba pena porque la verdad y él se me queda viendo entonces yo lo quito me dice no no déjalo quiero verlo y dile que no y yo me acuerdo que era un cassette por eso digo que era era un youmatic y meto el cassette y lo ve y me dice chico pero te ves bien en cámara Valdo muy bien tienes muy buena proyección muy bien y yo digo este pana dijo este chamo tiene futuro sabes dijo él claro te dejó volar me dejó volar tal cual media persona demasiado y todavía lo bueno lo quiero muchísimo y él sabe que es así lo queremos muchísimo pero es por eso que yo digo wow Eduardo fue lo máximo fue un tipo que nos que nos impulsó siempre en nuestra carrera nunca nos detuvo te recuerdas de Marina Marina la secretaria claro la secretaria de Eduardo esa era una barrera pana la propia Eduardo no es fácil de llegar pero llegarle a Marina era lo difícil no 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 vayas a pasar por ahí que mire epa para donde vos estés muchachito no 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 cita cita primero que bonitos tiempos de verdad que Radio Caracas fue una cosa yo me conté para aclararte lo de no es que yo fui a pedirle a Marisa a Elizabeth Elizabeth yo me acuerdo que yo estaba sentado en la mesa en la sala de redacción te acuerdas la te que te dije a la izquierda estaban los aparatos ajá y a la derecha había unas mesitas para escribir ajá y yo estaba sentado sí ah claro las mesitas ya las mesitas esas sí 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 yo estaba sentado en una de esas mesitas y entra María Isabel Elizabeth Cote que era la gerente de información no Elizabeth Pérez Elizabeth Pérez perdón ajá para hablar con María Isabel Arreaga que era su subordinada número uno o sea María Isabel que era la coordinadora de información le reportaba a Elizabeth que era la gerente de información y ella le reportaba a Eduardo que era el director de información o el vicepresidente pero entonces entra Elizabeth Pérez que era chiquitica mucho carácter mucha energía y yo estaba sentado ahí dándomela yo no sé de qué esa más de una vez me quitó un papel esto lo sé cuátalo y entonces Elizabeth no me acuerdo qué o sea obviamente el detalle no me acuerdo de muchos años pero yo le respondo no sí es que yo es que yo eso lo voy a terminar siendo yo de algún momento y ella se voltea y me dice ajá y por qué es la gerente de información y yo soy un cagaleche redactor que acaba de empezar y le digo no porque yo voy a ser reportero y a ti quién te dijo yo no sé quién me dijo yo solo sé que yo voy a ser reportero y tal yo te voy a decir una cosa es una vaina de Dios porque yo entré a Radio Caracas con el propósito de tener un programa de televisión no de ser reportero claro yo quería ese era tu primer paso ese era mi sueño claro yo entré por donde entré bueno que todos tenemos sus sueños esos sueños claro yo entré por donde entré pero mi sueño era yo voy a tener un programa de televisión como alerta no era alerta era uno como alerta yo quería hacer algo como hacía Ladio que después hizo nuestra cría Ana Bacarela y había hecho también Lea Santo Domingo yo yo me parecía que esos programas eran extraordinarios sí y yo quería hacer una cosa como esa toda la vida entonces yo me siento y con aquella cachaza no porque es que yo voy a ser reportero es creído imbécil bueno pero está bien pero por otro lado pero está bien es que esa convicción es la que te lleva claro pero no todo el mundo tiene esa convicción quizás yo la tenía por dentro pero a mí lo que yo a mí lo que me hacía falta era como que ese impulso sabes como que alguien me diga lo estás haciendo bien no pero Marisabel te lo decía no Marisabel era muy amiga y muy cordial y muy ayudaba mucho pero no ese tipo de impulso sabes no era la nutritiva emocional no en ese momento por lo menos yo no lo vi así a mí que me dio ese impulso fue Eduardo Sopena y fue digamos ojo yo no quiero menospreciar el trabajo de lo que todos los hicieron lo que todos hicieron y al final el trabajo de uno también claro 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 pero sí fue como que me hacía falta como ese impulso que yo que no tenía como el que tú tenías que era propio era individual yo quería yo me acuerdo la foto la imagen que yo y esto lo he contado antes es que yo te voy a contar cuál era mi foto ya que estás hablando de fotos yo recuerdo el día que me toca salir a reportar por primera vez porque no fue porque es que yo pedí que no sé qué se cae una escuela en la vega ok el perro perdón en el techo de la escuela de la vega wow al mediodía un palo de agua y estaba yo con camisa manga larga que no entiendo para qué me ponía camisa manga larga para ir redactada porque eso es lo que era pero estaba yo con eso y contesto el teléfono yo y Marisabel estaba en otra línea con dos teléfonos el cigarrillo tú sabes ella la cantidad de presión que tenía esa mujer es increíble hoy lo entiendo mucho mejor pero entonces yo le digo me impactaron el cigarrillo porque se podía fumar dentro en la sala de reacción o sea ojo estamos hablando de unos cuantos años atrás 1991 o 92 sí por ahí o sea ya en 92 ya fui reportero así que tiene que ser 91 principio de 92 entonces y yo le digo Marisabel y ella dice espera boteco pero no mira pero es que se cayó una escuela te tapas de aquí ¿qué? le digo se cayó la escuela el techo no sé qué no tengo quien mandar ¿tú quieres ir? yo quiero ser reportero yo quiero ser reportero no le dije pero vamos y yo me fui y me fui con un camarógrafo no me acuerdo quién fue creo que era uno alto Santana Santana el canoso uno canoso sí el canoso nosotros estamos hablando con gente que ustedes dicen se condizan pero estos eran veteranos de la cámara que o te destruían porque eras un imbécil claro o te ayudaba y esa gente sabía todo pero siempre mirando ahorita ahorita me hiciste acordar que es hemos hablado de gente que quizás la gente digamos el público no conoce como tal ¿no? porque son nombres que pero si recuerdo a una persona que yo admiraba mucho de que hacía cámara que trabajaba en cámara que trabaja frente a la cámara y la miren como ustedes yo conocí a esta persona o por la primera vez que yo la vi en persona yo estaba redactando era redactor y estoy haciendo mi noticia y de repente oigo a alguien que grita como una loca desesperada ya llegué gritaba gritaba con aquella alegría tú sabes y yo empieza a morar y yo ¿quién es esta? y como y grita y saludaba a todo el mundo y yo ¿quién es esta? ¿qué le pasa a esta señora? como loca y cuando me asomo era Alba Cecilia que además en ese momento era espectacular todo el mundo la amaba porque bueno no había sigue siendo bella y hermosa pero en ese tiempo sanita y nunca me imaginé ¿y ella era conductora de noticieros media? no, no era reportera todavía no de hecho Alba cuando la pasan a ella como narradora de noticias es el puesto que yo ocupo el depuesto del reportero que yo no tenía sino que estaba como llenando feeling llenando exactamente pero bueno este así fue conocido Alba y era una de las personas que yo decía yo quiero conocer Alba Cecilia uno tenía como que ese ay y al final me meto con todos yo trabajé con Alba veintipico de años trabajando juntos todos los días increíble increíble tan bella si albita yo también lo hicimos obviamente amigo no tanto por supuesto que usted estuviera bueno nosotros tuvimos una relación de amante amante fuimos amantes pero era cámara frente a cámara pero Alba yo me acuerdo que Alba terminó conduciendo lo hicieron el mediodía con Julián Isaac claro que en paz descanse y después yo sustituí a Julián y me quedé en el puesto de Julián que chévere pero es interesante por eso estuve con Alba como anchor como conductor de noticias de esa hora yo en la mañana estaban unas que le decían Pipina claro Josefina Alvins Josefina Alvins y como se llamaba el muchacho de la mañana era Bracamonte no antes de Bracamonte antes de Bracamonte se me fue el nombre pero bueno no me acuerdo Julián estuvo en la mañana en Tinedo no era Tinedo no era Tinedo administrador yo conocí el de la mañana era Pipina y no no me acuerdo de más nada el conductor yo los conocí yo sirviendo café como sirvente de producción ah ok claro ¿cuántas veces los mandaron me busqué café? pero eso fue bonito porque después entré como redactor claro pero podía trabajar con ellos aun cuando yo escribía lo que llegan a leer es otra te ven diferente pues y es triste porque todas esas posiciones aunque uno dice decidiendo café bueno eso es importante porque el que tiene que tomarse el café o sea está hablando no claro uno lo ve menos importante uno lo ve menos importante porque tiene ganas otra cosa y uno quiere volar y volar y volar y volar y comerse el mundo y bendito Dios que nos da la oportunidad nos dio por lo menos en este caso a ti y a mi la oportunidad de comernos el mundo porque aquí estamos hablando y no nos ha ido mal en la vida y bueno ya que tocas eso porque es que aquí hay muchas cosas que hablar y por eso que vamos a hacer este podcast casi que no diario pero por lo menos lo vamos a mantener una semana porque hay que hablar de muchas cosas no solamente del pasado sino del presente incluso de lo que viene pero mucha gente me ha preguntado a mi claro que quizás me ven más en pantalla o porque yo estoy presente en las redes que era bien Samuel Belirte y que pasó con Samuel Belirte y yo no es que ese señor se convirtió en un todo un ejecutivo un alto ejecutivo en las noticias aquí en Estados Unidos y efectivamente es así pero que paso con Sammy cuéntale a la gente bueno yo después corto por favor cortito estuve de reportero después en Radio Caracas hicieron un curso de producción ejecutiva para hacer novela no yo te acuerdo de eso no estaba la española Carmen Carmen Martín ok Carmen Martín ve ese curso me lo comenta y aplicamos en un concurso interno para hacer el curso a mí me seleccionan bendito Dios recibo el curso y iba a pasar a hacer novela pero en producción ejecutiva iba a hacer novela iba a hacer novela porque yo este fue mi relacionamiento te doy un cuento bueno yo decía yo quiero tener un programa televisión como te dije como reportero no te contemplarán mi sueño yo puedo hacer reportajes toda la vida es una área de la profesión donde no tienes por qué moverte si no quieres pero no pero no estás cerca de la toma de decisiones para tener un programa eso escapa completamente el control del reportero alguien decide por él y dije pero si entró a hacer novela por lo menos estoy cerca de donde toma la decisión y a lo mejor tengo la oportunidad en algún momento de tener un programa esto en mi cabeza eso no lo sabe nadie en ese momento pero Eduardo Zapene bendito Señor bendito Dios y él que la vez lo vea Eduardo dice no no que pasa si tú tienes muchas cosas para hacer aquí ah entonces no permite que me haga la transferencia ah no te dejo ir al área de variedades no te dejo escapar y Rafael del Moral ok el productor ejecutivo de archivo criminal hace 48 horas que era un proyecto que hacían diferentes ah ya estaban ya habían nacido 48 horas era un programa sin presentador sin presentador fijo Eduardo hizo uno con los submarinos Lina Amisi te acuerdas de Lina Amisi claro ella hizo uno con los bomberos Eduardo fue el que hizo con los bomberos no recuerdo solamente los temas pero era estar dos días con su noche cubre situación entonces cuando surgían cosas mandaban a alguien hacerlo y Rafael del Moral que estaba en pausa en archivo criminal reactiva 48 horas y le dice a Eduardo oye Eduardo me gustaría hacer un 48 horas porque no estamos haciendo nada con el equipo y me gustaría el Belinque bueno esto yo no estaba ahí pero me lo cuento de otra manera y Eduardo le dice si vale claro que si deja que lo haga para ver que tal a ver como uno sale con el equipo de archivo claro que loco hicimos eso buenísimo como que loco buenísimo no 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 ese es un tema ese es otro tema ¿sabes que? vamos a hacer un poco especialmente sobre el tema de la brujería y por qué 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 salto rapidito de ahí pasé a 48 horas y de 48 horas estuve como 3 años haciendo eso y después estuve en la radio cuando 48 horas paró en la radio estuve en el mediodía que ya Julián Isaac era el jefe de RCR y yo fui el conductor de la radio por un año al mediodía ok en la mañana estaba yo narrando las noticias en la mañana pero ya eres reportero uy ya pasé ese reportero ah es que no 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 perdí yo dejé ese reportero para hacer 48 horas ok ok ah dejaste completamente sí al principio hice las dos cosas cuando hice 48 horas en sorte ajá pero yo metía horas extras no ah no les convenía no era demasiado era demasiado billete y claro yo estaba joven soltero sin compromiso no me importaba pero eran 12 horas 15 horas de trabajo todos los días además que eso de 48 horas seguidas era fuerte era fuerte no me arrepiento pero ni un poquito nada de eso no claro por una experiencia vivida por eso y en la radio Julián Isaac con Alexis Paraletici a quien considero uno de mis más importantes mentores eh eh nos entrenaron a los 5 conductores porque Julián metió 5 personas cuando a él le tocó encargarse la radio 2 en la mañana 2 en la noche y yo que estaba al mediodía y nos entrenaron en gerencia porque Julián tenía la filosofía que en paz descanse repito que los conductores de un programa de información en una emisora que es News Talk que es información y noticias tienen que tener eh injerencia en las decisiones gerenciales entonces nos dieron entrenamiento y eso me abrió la puerta para que después cuando Eduardo se tuvo que ir porque tuvo una situación de salud y entró en su lugar María Eugenia Díaz sí, me acuerdo eso abrió la puerta que a mí me pasaran a la gerencia de información de Radio Caracas la gerencia de unidad de especiales informativos ah claro que eran los programas que hacíamos nosotros tú hacías en ese momento hacías tras la pista hacías tras la pista estaba alerta estaba 48 horas etcétera ya no porque ya había parado pero donde estuvo en esa unidad es donde estuvo 48 horas cuando eso para eh te quedaste con la gerencia de información de la producción llegó un momento se fue Belkis Aguirre o Aquino Belkis Aguirre Belkis Aguirre se va y te dirá pero ya ves tú estás hablando de gente que yo no como me acuerdo pero lo que sí como es y Belkis se va y y Mario Eugenia me pone de gerente de producción del observador ok y eso lo hice hasta que me fui del país que fue en del 98 bueno lo hice hasta diciembre del 97 que fue mi último este fue visionario sabía lo que venía sabía lo que venía por eso ok y te viniste para acá aquí no me vas a hacer cuento completo pero estuviste en varios en varios medios si orientaciones primero estuve solo estuve reportando para Venezuela como freelance ok como corresponsal pero después tuve mi primera oportunidad de trabajo en Estados Unidos como como primero era gerente de servicios creativos director de servicios creativos perdón y productor ejecutivo del programa de matutino en Fresno California en Canal 20 wow que de Miami te pide para California California muy gracioso el salto y el combo fue por eso en otro programa y después pasé a la dirección de noticias ahí y ahí estuve del 99 al 2007 después pasé a San Antonio Texas como director de noticias del 2007 al 2014 14 después bueno a diciembre del 2013 del 2014 al 2017 en Dallas Texas también como director de noticias y en el 2017 llegué a Miami antes del huracán Irma aquí comencé como vicepresidente de noticias ya me subió en cargo en Univision en Univision 23 aquí hasta octubre que fue el último día de trabajo Univision Miami exactamente y fue donde coincidimos por cierto una vez exactamente después de varios años yo me vine aquí a Estados Unidos ya tengo 6 años poco más y ahí nos reencontramos de hecho tú llegando a Miami yo también no pero cuando yo llegué en el 98 tú viniste a hacer un programa recuerdo un tras la pista un tras la pista y le hicieron un tras la pista a Samuel nos hicimos un tras la pista de los venezolanos en Miami y buscamos buscadaro en esa época eran 10 venezolanos 5 venezolanos ahora somos muchos más mira hay muchas cosas que contar muchísimas cosas que contar por supuesto esto no se va a quedar aquí y como tenemos muchas cosas que contar vamos a extender esto esto lo vamos a parar aquí porque si no se va a poner muy fastidioso la gente va a decir bueno estos tipos lo que hacen es hablar y hablar y hablar pero es que es que son muchas historias juntos y coincidimos en muchas cosas pero como bien decía Sammy también hay cosas en las cuales no coincidimos no estamos de acuerdo pero a pesar de todo sigue ese respeto y hay cuentos muy buenos para los que les gusta esta historia el famoso cuento de la bomba ay por favor y tu por ahora por dios del señor Chávez no 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 y bueno muchas cosas y tantas cosas que uno vive como reportero que son bonitas compartir con el público pero pero nosotros dos creo que que lo que más nos une es un tema espiritual si desde dos perspectivas diferentes exacto eso creo que es interesante para nosotros para nosotros tocarlo que lo hemos tocado en privado pero de pronto tocarlo en público y ver que sale de aquí y tocar cosas que no hemos tocado también hay cosas que nosotros no hemos hablado no hemos hablado de hecho hay cosas que aquí yo no sabía de esas historias de Samuel y Samuel quizás no sabe algunas cosas mías correcto con toda seguridad yo voy a empezar a preguntarle a Samuel pues es que claro como los dos somos periodistas nos vamos a preguntar uno al otro inevitable de hecho podríamos hacer si usted quiere usted que nos está viendo ajá le manda a Sergio las preguntas una pregunta para mí ajá se llama ese y ese porque lo pusimos así porque es ese señor ese que está aquí y ese ese también de Samuel y de Sergio o Sergio y de Samuel como quieran y aquí estamos pues ustedes dirán bueno y que les pasa a esto no bueno perdón primero usted no 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 por favor licenciado primero usted como verán una copita no lo estamos pasando más relajando relajadito porque no hay nada no hay nada mi gente como las buenas amistades y un buen minuto yo me robé esto de su casa que dice good friends and good wine esa es una buena combinación que buena combinación que nos pueda acompañar siempre por acá en el programa te parece y con la izquierda para que se repita amén brindemos por usted salud y por paz en el mundo que tanta falta le hace gracias y con el favor de dios nos veremos en la próxima entrega de ese y ese chao se los quiere es verdad uno a veces se siente tan como decía antes odiado que no ves no ves nada no ves nada y estoy seguro disculpa la introducción pero estamos hablando de esto porque estoy seguro que mucha gente que nos está viendo por favor humanos somos hermanos todos hemos pasado y todo le pasa un momento donde siente que el mundo se te acaba y by the way es cierto y no se acaba ojo eso es lo importante y eso además es dramático hermano porque uno se cree que es pipiricuí sabes que el cementerio está lleno de gente indispensable y la vida continúa ojo